Vamos con Roberto Ureña, donde lo tenemos en Jarabacoa, ¿verdad? Pero con una noticia lamentable, señoras, señores, nos reporta un muerto. Vamos a ver en qué circunstancias produjo esta muerte desde Jarabacoa. Roberto Ureña, nuestro corresponsal allí. Saludos, buenos días, Roberto. Muchísimas gracias, José Víctor Vitorino. Informamos de las principales informaciones a acontecer en este asunto de esta zona santa acá en la ciudad de la Eterna Primavera. La primera persona que fallece es el nombrado Manuel María Cetera, de 86 años de edad, que residió en el sector Medina, de este municipio. Este señor fue impactado por un motor CG, que era conducido por Maldi y David Pichardo, de 20 años de edad. Él quedó en estado crítico, con golpes en varias partes de su cuerpo. Fue referido al hospital Octavia Dautiel de Vidal, del municipio de Jarabacoa, luego trasladado a un centro de salud privada a la vega, donde lamentablemente falleció. El joven que impactó a Manuel, fue totalmente versión de algunos vecinos, iba calibrando la motocicleta y lamentablemente terminó con la vida de este ciudadano. Cambiando de tema, queremos informar que en el día de hoy, ya por 27 años consecutivos, se realiza el maratón de la montaña, donde atletas nacionales e internacionales se dan cita a recorrer varios kilómetros, y donde los ganadores reciben premios metálicos y un efectivo. También se realiza en el día de hoy el rally a caballo, saliendo de Rancho Galoase, y los fondos recaudados para el Oratorio Centro Juvenil, que tiene un programa de niños desamparados. Hoy está el cielo totalmente nublado, hay probabilidades de lluvia en la ciudad de la eterna primavera. No hay espacio para hoteles en villas, debido a que vacacionistas han abarrotado estos lugares y el pueblo, los ríos, está lleno de personas que vienen a disfrutar. Eso es todo lo que tenemos, Félix, desde Jarabacoa. Me dice que está nublado, o sea que ahí siempre está nublado y lloviendo en Jarabacoa, ¿eh? Y así es, así es, Félix, que la madrugada de hoy estuvo cayendo una ligera llovizna, y ahora el cielo está totalmente nublado, o lo que hay posibilidades de que llueva en las próximas horas en esta ciudad, en montaña, es uno de los principales destinos de turismo de montaña del país. Esto no afecta, ¿verdad?, las actividades de recreación y diversión con motivo de la Semana Mayor, ¿verdad? Porque ya están acostumbrados, ¿no? No, no, como el maratón y la montaña son atletas que corren por las calles, mejor esto les favorecería. De igual manera, a los que hacen el rally a caballo también, porque va por los senderos de los principales ríos, y Menó, allá, que va igual a ti también, sería una aventura muy agradable. Pero en el malecón también se realiza el torneo de bolivón de la montaña con 20 equipos masculinos y 18 femeninos. O sea, aquí, aparte de las actividades religiosas que se están desarrollando, como fue ayer el diacrucis en vivo de la muerte de Jesucristo, también se realizan actividades deportivas que ya se han convertido en una tradición para esta ciudad preferida por dominicanos y extranjeros. Roberto, la actividad del parapente y esas cosas están prohibidas, ¿verdad?, ¿fueron prohibidas o se cumple la disposición allá? Qué interesante, Félix, que me toca ese tema. En Garabacoa no ha pasado ningún hecho lamentable que amerite sustender a estos jóvenes que tienen una gran capacidad, incluso un servidor ha hecho estos vuelos en parapente. Y ellos se juntaron con este corresponsal de MSDN, pidiendo al Ministerio de Turismo que quinte esa clausura que les tiene debido a que ellos no han cometido ninguna infracción, ni ninguna persona ha sufrido ningún tipo de accidente. Están suspendidos los vuelos en parapente, pero ellos no han cometido ningún hecho para que amerite esta sanción. Cómo no. Bueno, Roberto Oreña, mantente ahí en QAP para que nos relate las incidencias y lo que ocurra de inmediato en tu zona. Por favor, un abrazo. Ah, ah, así queda. Un abrazo. Muchas gracias. Nuestro compañero Roberto Oreña, corresponsal de NSDN en Jarabacoa.